Parece que ya comenzó la transmisión. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy comienza la tercera y última sesión de super gravedad partida por el doctor Alejandro. Bueno, pues cedo la palabra. Cualquier pregunta la pueden poner aquí en el chat de Zoom o en el stack y que se puede responder en los siguientes días. Así que bueno, les solicito amablemente a todos que apaguemos nuestros micrófonos y si necesita hacer una pregunta, lo enciendan por favor. Le cedo la palabra a Alejandro. Perfecto, muchas gracias. Vale, pues efectivamente vamos con la tercera y última sesión de super gravedad. Entonces voy a continuar. Ayer me quedé un poco a mitad de camino hablando de esta formulación alternativa de relatividad general en términos de lo que se conoce como el fill buying o el frame, vale, y con esta conexión, que es la conexión de spin. Entonces voy a continuar desde donde lo dejé ayer para poder llegar al momento en el que introduzcamos ya la super gravedad. Vale. Entonces si recordáis lo que había introducido ayer, ha sido un repaso muy rápido. Era por una parte esta base de vectores ortonormales en cada punto, vale, que lo que nos hiciera convertir la métrica en la métrica de Minkowski localmente en cada punto. Y nos permitía además cambiar el tipo de índices, vale, de unos índices que eran los curvos, los típicos, asociados a una base de coordenadas, a otros que son los índices planos, vale, que son asociados, están escritos, digamos, en esta base adaptada. Los índices planos transforman bajo transformaciones de Lorentz locales porque podemos cambiar el fill buying localmente, vale, mientras que los índices curvos transforman, como siempre, bajo transformaciones de coordenadas, vale. Entonces imágenes son alternativas. También introduje la conexión de spin como el análogo a la conexión habitual que nos permitía definir derivadas covariantes en el formalismo habitual de relatividad general, vale. Entonces voy a poner simplemente unas propiedades muy rápidas, vale, de la conexión de spin. La primera es que esta conexión se define de tal manera que la derivada de la métrica de Minkowski, vale, que sería expandiendo, bueno, no lo comenté ayer, pero, o sea, esta definición la escribí para vectores, sí, pero la podemos hacer análogamente para formas, para covectores, digamos, vectores con el índice abajo, vale, funciona exactamente igual que la conexión habitual, vale. Entonces, si tomamos la derivada de esta, vale, derivamos primero el primer índice, esto es una C, vale, esta sería la derivada y entonces, en primer lugar, este término desaparece porque la métrica Minkowski es constante en todos los puntos, vale. Y entonces nos queda, bajando los índices, dado que podemos bajar los índices planos con la métrica de Minkowski, vale, esta expresión nos queda menos omega mu B A menos omega mu A B. Vale, y esto se escoge siempre, esto siempre lo vamos a imponer, vale, igual que siempre imponemos que la métrica tenga derivada covariante nula cuando empleamos las derivadas covariantes habituales, también vamos a escoger nuestra conexión de tal manera que sea compatible con la métrica, vale, entonces la vamos a escoger de tal manera que esto sea cero. Esto nos implica, viendo la forma anterior, que la conexión de spin tiene que ser antisimétrica en los índices planos, vale. Bueno, esto simplemente era una propiedad de cómo se comportan los índices de la conexión de spin, vale. Como os dije también ayer, una razón para introducir esta conexión de spin es que los spinores, vale, en una teoría con gravedad, los spinores se definen en base al grupo de Lorentz local. Vale, entonces nosotros tenemos transformaciones Lorentz en cada punto que le podemos aplicar al filtro. Sí, esto fue lo que mencioné ayer. Entonces, en cada punto también, vale, podemos definir las matrices gamma, que, bueno, son siempre las mismas, vale, en todos los puntos cuando pongo índices planos las matrices gamma son las mismas que teníamos antes, y estas matrices gamma nos permiten a su vez definir las matrices con dos índices, que estas serán las claves para definir el grupo de Lorentz, vale. Entonces, un spinor va a transformar, bajo transformaciones de Lorentz locales, de la misma manera que nos transformaba en espacio plano, pero ahora los parámetros de nuestra transformación pueden depender del punto, vale. Entonces, es esencial considerar estas transformaciones de Lorentz locales para poder definir los spinores. Y, además, nos podemos definir una derivada covariante, también para spinores, vale. Mediante la conexión de spin, veis su nombre. Vale, y esto no lo voy a demostrar, pero esta derivada, de la misma manera que con la derivada que definí para vectores aquí arriba, el resultado era algo que nos transformaba como un tensor Lorentz, vale, para eso introducíamos esta derivada covariante, pues se puede demostrar que este objeto transforma como un spinor. Bajo transformaciones Lorentz locales. Vale, este índice, obviamente, es un índice vectorial, vale. Es decir, transforma bajo cambios de coordenadas, vale. Entonces, aquí tenemos, estamos siempre jugando, mezclando las transformaciones que los índices curvos que nos cambian como índices de coordenadas, vale. Mientras que los índices, cuando son planos o cuando tenemos spinores, introducimos la conexión de spin para que el resultado nos transforme como un tensor Lorentz, vale. Para que bajo transformaciones Lorentz locales, la transformación esté bien definida. Vale, otro comentario que también dejé caer ayer ante las preguntas al final, vale. Es que, dado que tenemos una derivada que es un tensor Lorentz y tenemos el fillbine que nos permite cambiar entre índices planos e índices curvos, vale. Podemos cambiar ese índice A de ahí, contrayéndolo con el fillbine, lo podemos cambiar a un índice curvo, ¿sí? Entonces, esto tiene que transformar bien como un tensor y los índices libres aquí son simplemente dos índices curvos, vale. Las A están contraídas. Entonces, esto nos define una conexión de las tradicionales, una derivada covariante de las tradicionales, vale. Donde esta derivada, obviamente, tiene la forma habitual, vale. Y de aquí, trabajando un poco, podéis demostrar que esto implica que no necesariamente se tiene que cumplir esta relación. Entonces, esta relación, como veis, que era lo que se me preguntaba ayer al final de la clase, esta relación nos permite conectar la conexión de spin con una conexión de las habituales, vale. O sea, dada una, podemos calcular la otra vía esta ecuación. Vale, entonces, como decía, yo todavía no impuse que la conexión que estoy empleando sea la conexión de la que se conoce como la conexión de Levy-Chivita, vale. Que eso implicaría que esta conexión de aquí es simétrica en los índices de abajo. Eso no lo impuse. Eso es una condición a mayores que se pone en la formulación habitual de relatividad general, vale. Pero que en este formalismo de primer orden no vamos a imponer, vale. Nuestra conexión es libre, salvo por el hecho de que es compatible con la métrica, vale. Que es esta condición de aquí. Pedimos que sea compatible con la métrica, pero no le pedimos que no tenga torsión, vale. Entonces, podemos definir la torsión de esta conexión, vale. De siguiente modo. Esto es una expresión un poco fea que no puedo motivaros ahora mismo mucho, vale. Porque me llevaría un rato. Pero esta combinación de aquí me define un tensor con un índice Lorent, vale. Que es este índice A. Y dos índices aquí que son antisimétricos. Porque veis que este lado está antisimetrizado muy NU, vale. Que es el tensor de torsión, vale. Y entonces, una vez tenemos definido este tensor, vale. Una vez escogemos esto, la torsión se puede escoger, vale. Es libre. Entonces, la conexión está totalmente determinada. Por el filbine. Por nuestra elección de filbine y por la elección de la torsión, vale. La conexión de Levy-Chivita a la que estáis acostumbrados es escoger que esta torsión sea nula. Entonces, nuestra conexión queda totalmente determinada por el filbine. Que es lo mismo que decir que queda determinada por la métrica, vale. Porque sabéis que el filbine, al final, nos definía la métrica. De hecho, para hacer la conexión con la formulación a la que estáis más acostumbrados, vale. Si os calculáis, a partir de una conexión cualquiera, con torsión, os calculáis esta gama de aquí, vale. La gama de la conexión tiene la siguiente pinta. Vale. Es la conexión de Levy-Chivita. Que la voy a indicar así, poniendo que solo depende de la métrica, vale. Porque es la que se obtiene a partir de la métrica. Menos un tensor aquí, que le llamo K. Vale. Donde está K, es una cierta combinación de los tensores de torsión. Vale, entonces ya veis que si imponemos que la conexión no tenga torsión, que la torsión se anula, entonces K es cero. Y entonces la conexión que nos queda es la conexión de Levy-Chivita, habitual. Vale, esto conecta con la pregunta que me hiciste ayer, de si la conexión era o no la de Levy-Chivita. Lo es, si imponemos que tenga torsión nula, pero en principio podría tener torsión, vale. Vale, los dos últimos comentarios técnicos ya. Obviamente, a partir de la conexión podemos definir la curvatura, vale, el tensor de RIMAN. El tensor de RIMAN se puede definir a partir de esta gama, como se define siempre, vale, de la conexión en índices curvos, pero también se puede definir a partir de la conexión en índices planos, vale. Y la expresión, en ese caso, podéis ver que es la siguiente. Muy parecida a la que aparece también en índices curvos, vale. Vale, entonces me puedo definir el tensor de RIMAN a partir de la conexión. Y el último comentario, que me estuve aguantando para hacerlo hasta ahora, porque no quería asumir esto, vale, y realmente, pues, para contar estas cosas básicas no lo necesitaba. Y contarlo me hubiera supuesto, si no supongo que lo conocéis, me hubiera supuesto un rato o un tiempo del que no dispongo, vale. Es que todo esto, en realidad, debería escribirlo con formas diferenciales, vale. Entonces, para aquellos de vosotros que sabéis lo que son las formas diferenciales y que conocéis el lenguaje de formas diferenciales, la manera natural de escribir todo esto, vale. Si buscáis nociones del formalismo de primer orden de relatividad general, va a ser mucho menos doloroso de lo que yo estoy escribiendo aquí, con tantos índices, si lo escribís en términos de formas diferenciales, vale. Lo que pasa es que yo no quería asumir que lo sabíais. Para aquellos que lo sabéis, no voy a hacer uso de esto, vale. Pero para aquellos que lo sabéis, el tensor de RIMAN se escribe, por ejemplo, de manera muy rápida. De este modo, vale. Y la torsión se define... De este modo, vale. Entonces, con lenguaje de formas, todo esto adopta una estructura mucho más natural, vale. Esto era un comentario solo para aquellos de vosotros que estáis acostumbrados a este lenguaje, vale. Como no quería asumir que todo el mundo lo está, no lo voy a utilizar. Pero esto sería mucho más natural si lo hicieras, vale. Sería mucho más fácil de escribir, de nuevo. Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? Esto es toda la tecnología matemática que necesito para escribir el formalismo de... Para escribir la teoría general, el formalismo de primer orden, vale. Y que es lo que voy a hacer ahora. No hay preguntas, entiendo. Entonces, en ese caso voy a continuar y cuento lo de relatividad general en el formalismo de primer orden, vale. Entonces... Vale, ¿en qué consiste considerar relatividad general en el formalismo de primer orden, vale? Pues lo voy a hacer primero en un caso en el que voy a poner relatividad general, vale. Y materia bosónica. O sea, un campo de tipo bosónico con un spin entero, vale. En concreto voy a hacer el más sencillo que es con un spin cero. Voy a poner un campo escalar sin masa, a mayores de gravedad, vale. Entonces... La idea es la siguiente. Yo voy a considerar, como mis variables fundamentales, vale. En el formalismo de primer orden, voy a considerar la métrica o el Philbein. Mejor dicho, el Philbein, vale. Que ya sabéis que a partir de él puedo obtener la métrica. Vía esta ecuación de... Vía la relación de estar aquí, sí. Multiplicando por la métrica de Minkowski en cada punto. Y voy a considerar como otra variable independiente la conexión. Voy a dejar las dos cosas independientes. Como os dije, la conexión no está determinada por el Philbein, a menos que imponga que la torsión es cero, vale. Entonces no voy a imponer que la torsión sea cero. Voy a dejar que la conexión sea libre. Y voy a considerarlo un grado de libertad más. Y entonces voy a ver qué me fija mi acción para ese grado de libertad, vale. Entonces... Yo me escribo la acción de gravedad del siguiente modo, vale. El determinante de la métrica, me tenéis que creer que me lo puedo... La raíz del determinante de la métrica, tenéis que creer que me lo puedo cambiar por el... Por el determinante del Philbein pensado como una matriz, vale. Podéis demostrar, en los libros, que ese determinante coincide con la raíz del menos determinante de la métrica, vale. Y ahora, mi término de la acción de Stein-Silver, que normalmente lo escribimos como el escalar de curvatura, vale. Lo voy a escribir del siguiente modo. Me tomo el Riemann que definí aquí, vale. Con los dos índices... Subo los índices vía la métrica de Minkowski, vale. Y me tomo este Riemann. Que me depende de la conexión. Porque fijaros que lo defino en términos de la conexión. Y os dije que no iba a fijar que la conexión dependiera del Philbein, vale. Porque dejó la torsión libre. Y para tomar la traza correcta que me da el escalar de curvatura, pues lo encontréis con unos Philbeins aquí, que son estos. Vale. Y ahora voy a poner también, como os dije, esto voy a poner un campo escalar simplemente para que veáis que esto es un resultado... Puedo acoplar ciertos campos de materia y esto sigue funcionando, vale. Esto simplemente porque quiero hacer un ejemplo en el que tenga algo más que gravedad, vale. Que no sea solo gravedad. Bien, entonces aquí tengo tres variables, vale. En mi acción. Tengo tres grados de libertad. Tengo el campo escalar. Tengo el Philbein. Y tengo la conexión, vale. Esta métrica que aparece aquí está definida en términos del Philbein. O sea, cuando varíe con el Philbein voy a variar esa métrica, vale. Entonces yo puedo tomar variaciones de esta acción. Bien, pues si tomáis la variación con la conexión y la igualáis a cero, vale. Esto sería la ecuación de movimiento asociada a la conexión. Vais a ver que lo que os impone esta ecuación, cuando tengo materia bosónica, es decir, cuando tengo aquí un campo escalar o un campo vectorial o cosas así, vale. Me impone que la torsión tiene que ser nula. Vale, es decir, que la conexión es la conexión de la Vichivit. Vale, y esto lo indico de este modo, diciendo que la conexión solo me depende del Philbein, que no hay torsión, vale. Vale, y una vez que habéis hecho esto, pues simplemente variáis con el resto de los campos, vale. Y obtenéis las ecuaciones de movimiento habituales, vale. En concreto, obtenéis, al variar con el Philbein, obtenéis las ecuaciones de Einstein acopladas a un campo escalar, vale. Donde este t1 es el de un campo escalar, vale, que no me importa mucho su forma particular, pero es... Esto da un poco igual, vale. Simplemente lo voy a escribir por completitud. Vale, y por otro lado, al variar con el escalar, pues obtengo la ecuación de mi escalar. Sí, que es la ecuación de Klein-Gordon, sin más. Vale, entonces, esto, como veis, es totalmente equivalente a la formulación habitual de relatividad general, cuando tengo materia bosónica, vale. Al tener materia bosónica, la ecuación de la conexión me fuerza a que tome la conexión de la Vichivita, y a partir de ahí, todo me reproduce las cuentas habituales de relatividad general. Vale, esto es más interesante cuando pongo fermiones. Por dos razones. Por un lado, porque necesito el formalismo de primer orden. Porque necesito escribir en términos del Philbein la conexión. Si quiero tener fermiones, porque necesito la conexión para definir derivadas covariantes de fermiones. Vale. Entonces, por ejemplo, una acción con fermiones. Voy a poner un campo de Dirac libre, simplemente, vale. Pongo el determinante de la métrica, igual que siempre. Pongo el término de gravedad, vale, que es el mismo que puse antes. Y ahora voy a poner un campo de Dirac. Vale, donde este gamma mu de mu es la derivada covariante de antes. Es decir, estoy haciendo lo siguiente. Estoy llevando. Primero de todo, estoy llevando a índices curvos la gana, vale. Y luego, el operador este es el operador derivada covariante que definíamos. Con la conexión de spinning, vale. Entonces, esto es una acción que es invariante LORES local, vale. Todo se comporta bien bajo transformaciones de LORES locales. Porque la derivada covariante me permite que esto se comporte como un espinor, como debería. Y además es invariante bajo difiamorfismos. Todo lo que le pedimos a esta acción. Entonces, ahora tengo que aplicar la misma estrategia de antes. Pero ahora pasa una cosa. Si variáis la acción con omega, vale, con la conexión, y calculáis la porción de movimiento, y veis qué condición os impone esto, vale. Esto se puede manipular, y las manipulaciones son complicadas. Por eso no estoy haciendo el detalle aquí, vale. Porque requeriría una clase entera de esto. Solo para contar las manipulaciones. Y además no ilustran nada. Podéis verlas en el libro que os dije el primer día, de software gravity, vale. Esto de aquí implica que la torsión tiene la siguiente pinta. Vale, esto es menos dos veces el tensor K este que definí también antes. Vale, entonces, el considerar la conexión una variable independiente nos forzó a considerar una torsión no nudo. Vale, entonces, nuestra conexión no va a ser la conexión de Levy-Chivita, vale. O, dicho de otra manera, vía la relación esta que os escribí antes, podemos escribir todo en términos. ¿Dónde está esto? Aquí. Podemos escribir todo en términos de la conexión de Levy-Chivita, pero nos van a aparecer unos términos extras, vale. Que los tenemos que escribir explícitamente. Si optamos por esa segunda opción, lo que puedo hacer es sustituir, introducir esta omega, vale. Introducir esta... Vale, introducir la forma de la omega, que va a ser la de Levy-Chivita, más la parte esta que me da la torsión, en la opción. Y obtener la acción escrita en términos de la conexión de Levy-Chivita. Vale, y el resultado de eso, si lo hacéis... Va a ser el siguiente. Por un lado, me queda el escalar de curvatura, ahora sí, de la conexión de Levy-Chivita, vale. Porque ya escribí todo en términos de la conexión de Levy-Chivita, más los términos extras, pero los términos extras los estoy poniendo aparte, explícitamente. Vale, me va a quedar el término de Dirac, igual. Donde aquí también, dentro de esta derivada covariante, va a haber la conexión de Levy-Chivita, vale, porque estoy sustituyendo ya explícitamente yo. Y todos los términos a mayores que me aparecen, vale, por el hecho de tener torsión, podéis ver que toman la siguiente forma. Vale, entonces, ¿qué ocurrió aquí? Al reintroducir y escribir todo en términos de la conexión de Levy-Chivita, vale, me quedó una acción que era la misma que tenía antes, en términos de la conexión de Levy-Chivita, vale, donde ahora la conexión ya no es libre, se me fijó la de Levy-Chivita, pero el hecho de tener torsión no nula, me produjo un término extra, que es una interacción entre fermiones, porque si os fijáis, esto es cuártico en los campos fermiónicos, esto, si lo pensáis de cara a hacer una teoría cuántica de campos, vale, esto va a dar vértices con cuatro inserciones de dos fermiones, vale, esto va a permitir hacer un vértice entre cuatro fermiones. Entonces se me generó este vértice de cuatro fermiones, vale. Hasta aquí todo lo que quería contar del formalismo de primer orden en relatividad general. Entonces voy a hacer una pausa por si hay alguna pregunta, vale, y ahora sí que ya voy a saltar a Supergravity, por fin, a falta de una hora de concluir el curso. Entonces no sé si tenéis alguna pregunta. Digo, es un buen momento para preguntar. A ver, en el chat. No, creo que no hay nada, yo justo estaba revisando, yo estaba revisando para revisar. Bueno, pues eso será que me estoy explicando fantástico, entonces es un buen momento para entrar ya, ahora sí, en la materia, que supuestamente era la principal de este curso, vale, que es Supergravedad. Entonces, primero de todo, una advertencia, vale. Voy a ser tremendamente descriptivo, más que detallado, porque los cálculos son muy complicados, vale. O sea, son cálculos de páginas y páginas y páginas. De hecho, la primera construcción de la teoría de Supergravedad en el artículo, creo recordar que necesitaron ayuda de métodos computacionales para demostrar que todo funcionaba correctamente, vale. Ahora hay técnicas, o sea, hubo maneras de desarrollar técnicas que son más eficientes, entonces lo puedes intentar hacer a mano, pero de nuevo, son cálculos muy complicados, vale. Entonces, voy a ser descriptivo, básicamente. Pero espero que con toda la información que di hasta ahora, más o menos, os podáis hacer una idea de cómo funciona esto un poco conceptualmente, vale. El detalle de los cálculos, ya digo, es doloroso, vale. De hecho, yo no los hice nunca en detalle, hablando claro. Entonces, el primer caso que voy a presentar es el caso más sencillo, vale. Vamos a hacer Supergravedad en igual a 1, vale, en 4 dimensiones. Si recordáis de la breve introducción a la supersimetría que hice ayer, con n igual a 1, en 4 dimensiones, si empezábamos con una partícula de spin 2, que es la que codificamos con el campo de la métrica, vale, que es el gravitóxico, que es lo que nos da gravedad, supersimetría nos va a exigir que tengamos también una de spin 3 medios, y eso es lo único que nos exige supersimetría, vale. A mayores podemos incluir más cosas, podemos incluir otros multipletes supersimétricos, pero lo mínimo, para poder hacer una teoría supersimétrica, con gravedad, con el spin 2, es meter también el 3 medios, vale, que era el campo de realización, por eso no introducción. Entonces, esta teoría va a tener esos dos campos, vale, la más sencilla que puedo construir. Antes de entrar en el detalle, dejadme deciros la idea clave, vale, de fondo de todo esto, que ya la mencioné ayer, cuando hablamos del campo de Rarita-Schwinger, vale. El meter un campo de spin 3 medios nos exige que hagamos la supersimetría local, vale. Es decir, que el parámetro de la transformación de supersimetría, que era un spinor de Majorana, dependa del punto, vale. Y como el álgebra de supersimetría nos mezcla las transformaciones supersimétricas con las transformaciones de traslaciones y las transformaciones de Lorentz, esto nos va a exigir que consideremos difeomorfismos, vale, como una simetría, es decir, cambios locales de coordenadas arbitrarios, vale, y también Lorentz local como una simetría, vale. Entonces vamos a tener que hacer gauge todas estas simetrías, vale, hacerlas locales. La otra idea que quería decir antes de entrar en el detalle de n igual a 1, vale, es que en d igual a 4 podemos construir... Por lo que hablamos cuando presenta supersimetría, vale, podemos construir supergravedades con n igual a 1 hasta 8, vale. La n igual a 8, por ejemplo, tendrá 8 gravitinos, 8 campos de Rarita-Schwinger, vale. Me voy a quedar con la n igual a 1 por lo que dije, porque es la más simple, vale. Solo vamos a necesitar la métrica, bueno, la métrica en primer orden, vale. Pongo métrica, pero va a ser en el formalismo de primer orden, y el gravitino. Vale. Pero como va a ser la... O sea, estos, si queréis, le podemos llamar supergravedad pura, vale. Porque no estoy incluyendo nada más. Pero obviamente, como os decía, hay teorías en las que se pueden incluir más cosas, vale. En particular, se le pueden... Se le pueden... Podemos acoplar... Otros... Multipletes... De supersimetría, vale. Que esto es lo que llamaríamos materia, vale. Es decir, podemos acoplarle materia a esta teoría. Podemos incluir un multiplete quiral, o podemos hacer cosas más complicadas. Pero esto solo nos va a complicar, vale. Y va a oscurezar la idea básica. Entonces, yo no lo voy a hacer. De nuevo, está en los libros. Más detalles sobre este tipo de teorías que tienen materia, además de... Además de otros multipletes de materia, además de... Vale. Pues... La teoría es extremadamente sencilla, vale. Escrita la acción, vale. Es lo más sencillo que podríais... Que podríais escribir. En un primer momento, en formalismo de primera orden, vale. Como siempre, ponemos el determinante del fillback. Me pongo mi término de gravedad. Vale. Donde recordad que aquí estoy dejando la omega como una variable independiente. La conexión, y me pongo mi término de rarita Schwinger. Donde ahora... Esto de aquí es una derivada covariante ante transformaciones de Lorentz locales. Vale. Que es igual que la que teníamos en el campo de Dirac. Vale. La conexión de spin nos permite crear una derivada covariante para spinores... Para spinores de rarita Schwinger, vale. Estos spin tres medios. Podéis preguntaros, dado que esto tiene un índice vectorial, vale. Si no, debería también contraer aquí con un símbolo de Cristófano para hacerlo covariante frente a cambios de coordenadas. Vale. La respuesta es estrictamente sí. Lo podéis escribir, pero no importa. ¿Y por qué no importa? Porque aquí tengo... O sea, al contraerlo con la gama, se puede ver que no va a cambiar nada. Vale. Entonces, podemos partir... Al contraerlo con la gama, con la matriz gama, podemos partir directamente de esta... Podemos partir directamente de esta... De esta forma de la acción. Bueno, pues ahora lo único que tenéis que hacer aquí es aplicar. Para obtener la forma más concreta, vale. Para escribir esto de una manera, en términos de la conexión de Levit-Chivita, como hicimos antes en gravedad. Lo único que tenéis que hacer es aplicar la forma de Levit-Chivita en primer orden y variar. Variar. O sea, resolver. La ecuación que nos sale de variar con la conexión. Vale. Y de aquí, esto nos va a dar una cierta torsión. Vale. Que lo que nos dice es que la conexión que tenemos que tomar es la de Levit-Chivita. Más un término que viene dado por la resolución de esta ecuación y que involucra a los fermiones. Vale. 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 Ahora, con esta conexión la podéis introducir en la acción. Vale. Y entonces, lo que os queda, voy a escribir una vez en la vida, esto detallado, vale. Por cierto, aquí escribí una de y esto, obviamente, es un cuadro, vale. Porque estoy en cuatro dimensiones. En la acción anterior no me doy cuenta. Vale, entonces, el primer término, cuando lo escribimos con la conexión expandida de esta manera, pues la parte de esta conexión va a dar el término típico de gravedad, vale. Luego, vamos a tener la parte del fermión de Majorana, perdón, del campo de Rarita-Schwinger, con la derivada covariante, escrita en términos de, esto de aquí está escrita con la conexión de Levit-Chivita, vale. Igual que pasaba antes, en el ejemplo que hice antes, y se nos van a generar nuevos términos. Que, bueno, dije que lo iba a escribir una vez, venga, lo escribo una vez. Vale, son de la misma, tienen una pinta parecida, vale, parecen un poco a los que salían antes con el campo de Dirac. Pero el detalle es diferente, vale. Vale, entonces nos queda esta acción. Y ahora aquí ya podemos obtener las ecuaciones de movimiento, variando con el Philbine, porque tenemos todo escrito en términos de Philbine, vale, la conexión ya la fijamos a la de Levit-Chivita, más un término con torsión, que está escrito en términos del campo de spin tres medios. Y podemos sacar también la ecuación del campo de spin tres medios, variando con respecto al campo de spin tres medios, vale. Entonces, las ecuaciones de movimiento no las voy a escribir, porque son, o sea, no vienen a nada, vale. Son complicadas, ya podéis imaginar, aquí de nuevo hay términos cuárticos entre fermiones, vale. Además veis que esto está acopilado a la métrica, obviamente, porque hay contracciones, vale. O sea, esto es una acción complicada, vale, que nos dan las ecuaciones de movimiento complicadas. Lo cual hace, si cabe más impresionante, la única conclusión que me importa, vale, de todo esto. Que es que, aunque parece increíble, esto es invariante. Bajo unas transformaciones de supersimetría locales, vale. Que tienen esta pinta. Si cambiáis el fill vein. De esta manera. Y cambiáis. El fermión de... El spinor de Rarita Schwinger, vale. De la siguiente manera. Esto es una simetría de la acción. Vale, y esto es bastante mágico. Porque fijaros que esta acción de aquí, que escribí aquí arriba, es muy complicada, vale. Es tremendamente complicada y tiene dos términos. Pues tienen muchos términos. Pues están ajustados de tal manera, que si variáis los campos de este modo, que le hacéis una transformación con un parámetro spinorial de este tipo, todas las variaciones se cancelan, vale. Y esto es muy no trivial de demostrar. Esto es extremadamente no trivial de demostrar, vale. Entonces, acabamos de construir una acción que tiene supersimetría local y que tiene además invariancia bajo transformaciones arbitrarias de coordenadas. Es decir, que es una acción de gravedad, vale. Tenemos la métrica arbitraria con uno de los campos de la teoría. Entonces, esto es una acción que tiene gravedad, más un campo spin-3 medios con simetría local. Vale, entonces, evidentemente no fui al detalle, como dije, vale. Estoy un poco esquemático y solo presenté los resultados más importantes, pero bueno, esto es un resultado bastante impresionante, vale. En todo caso, ¿qué lecciones, digamos, me interesa, sobre todo, que recordéis de aquí, vale. Alejandro, parece que hay una pregunta en el chat. ¿La puedes leer o...? Ah, sí, no entendí por qué estamos haciendo los cálculos solo a primera hora. Solo porque es lo más simple. Bueno, esto es porque todas esas transformaciones de simetría las reducimos a transformaciones infinitesimales por la idea esta de que cualquier transformación arbitrariamente, o sea, con parámetro no infinitesimal, vale, infinita, se puede obtener vía la transformación infinitesimal mediante exponenciación, sí. Esto fue lo que comenté el primer día de cuando yo me calculo sobre Poincaré, lo hago con transformaciones infinitesimales, vale. Y esas transformaciones infinitesimales, vía los conmutadores, me permiten reproducir la estructura del grupo total. Entonces, las transformaciones infinitesimales son suficientes para mostrar que una acción es simétrica bajo una cierta transformación, vale, en general. Esa es la idea de fondo. Es como cuando tú quieres mostrar si una acción es invariante bajo traslaciones, puedes considerar el parámetro de la transmisión infinitesimal. Y si demuestras que es invariante bajo ese parámetro infinitesimal, ya te demuestras que es invariante bajo esas acciones, vale. De hecho, por ejemplo, para el teorema de Néder, para calcular las cargas conservadas, lo único que necesitas es la variación a primer orden. Y si la variación a primer orden se te anula, ya tienes garantizado la conservación de una carga, vale. De todas maneras, sí, estamos a primer orden, pero sigo diciendo que esto es extremadamente complicado, vale. O sea, van a salir términos, pensad que si variáis aquí, os van a salir términos al variar. Esto tiene métricas ocultas, vale, porque estamos contrayendo índices. Entonces, al variar métricas, esto nos va a meter un fermión más. Vamos a tener términos que tienen cinco campos fermiónicos contraídos de maneras muy locas, vale. Y eso, demostrar que el total es cero es incombinado. Entonces, lecciones, o digamos, resumen en eslogans, vale, de lo que me interesa que recordéis de esto. Básicamente, la supergravedad tiene la supersimetría local, difeomorfismos como simetría, vale, o sea, cambios arbitrarios y coordenadas, más transformaciones Lorenz locales. Vale, todo esto es como me refiero, tiene, quiero decir, como simetría, vale. Vale, y ahora, siendo un poco más, digamos, yendo un poco más al grano, vale, y diciéndolo de manera muy, muy concisa. Es algo que no voy a demostrar, vale. Pero la idea es que la supergravedad es una teoría Gage del álgebra de superponcaré, vale. Donde con esto, superponcaré me refiero a la extensión de supersimétrica que vimos del álgebra de poncaré que comenté allá, vale. No voy a demostrar cómo se hace esto porque es bastante complicado a nivel técnico, vale. Hay que desarrollar una serie de herramientas matemáticas que que no tengo tiempo para hacer, vale. De hecho, ah, perdón, un comentario importante. Entenderlo así, vale. Porque yo puse estas transformaciones aquí y podéis pensar que cayeron del cielo, vale. Me las inventé y resulta que son las transformaciones de supersimetría y supersimetría local y funciona. Pero no, no es tal, vale. O sea, la realidad es que si lo entendemos de esta manera, si pensamos esta teoría como hacer Gage el álgebra de poncaré con la extensión supersimétrica, vale. Todo esto emerge de manera natural. Entonces, para entender esto voy a haceros una analogía, vale. Pensad en una teoría en una teoría 1, vale, con simetría 1 Gage. Esto es decir, el electromagnetismo, vale. El modelo que tenéis que tener en la cabeza es el electromagnetismo. Entonces, el electromagnetismo tiene como parámetro Gage una función arbitraria, vale. Lo que nos dice es que hay una simetría que consiste en cambiar el campo al campo más la derivada del parámetro. Vale. Si este grupo fuera no abeliano, vale. Si este grupo tuviera varios generadores y no conmutasen entre sí, vale. El caso 1 es muy sencillo. Este es donde emergen las teorías de Jan-Mills o no abelianas, vale. En este caso tenemos varios parámetros. Vale. Voy a ponerle una A aquí para etiquetarlos. Y la transformación Gage. Tenemos un campo Gage que tiene el índice vectorial y luego el índice del grupo. Y tenemos una transformación que tiene esta pinta. Donde hay un término extra fruto de que el grupo es no abeliano, vale. Este término extra está gobernado por lo que se conoce como constantes de estructura. Del grupo. Vale. Dependiendo del grupo que utilicemos para construir la teoría de Jan-Mills nos van a salir unas transformaciones u otras, vale. Bueno, pues la idea es que supergravedad es exactamente hacer esto. Es exactamente hacer esto pero con el grupo de superpongares, vale. Y voy a hacer aquí una tablita para que lo visualitéis porque es que la estructura, aunque no entendáis exactamente todo el detalle porque no tuve tiempo a contarlo, vale. La estructura es tan semejante que merece la pena escribir eso. Vale, entonces acabo de decir que cuando yo hago una simetría gauge típica, vale, tengo unos generadores, vale, asociados al grupo, vale, y las transformaciones llevan un parámetro, las transformaciones de ese grupo llevan un parámetro, vale, que, o sea, la transformación sería la exponencial de alfa A contraído por los generadores del grupo de A, vale. Y esto me obliga a meter un campo gauge que tiene un índice vectorial y un índice en el grupo, vale. Bueno, pues lo que estoy diciendo es que supergravedad hace exactamente esto donde los generadores son los del grupo de, el grupo de Poincaré, vale. Entonces tenemos las traslaciones que las hacemos locales vale, recordad que estas estaban generadas por el operador momento, por el PA, vale. Entonces vamos a tener un parámetro que le voy a llamar GIA, el parámetro me da igual en particular, pero el campo gauge es precisamente el fillbine, vale. El fillbine es el campo que nos permite hacer gauge la simetría bajo traslaciones locales, vale. Que las traslaciones locales no son otra cosa que cambios de coordenadas. Vale, entender esto, voy a poner aquí un asterisco, vale, porque esta es la parte más fastidiada. Entender esto como una teoría gauge requiere desarrollar una tecnología que es lo que digo que no tengo tiempo, vale. Está hecho, esto está bien, muy bien contado, vale, en el capítulo 11 del libro que os dije de Super Gravity si tenéis curiosidad es un buen sitio para mirar esta teoría, bueno, la teoría que hay detrás de todo esto, vale. Entonces tenemos las transformaciones locales también, vale, que si recordáis estaban generadas por el operador este que llamamos JAB, vale, teníamos un parámetro que es lambda AB, vale, dependen del punto estos parámetros, vale, precisamente la gracia de esto es que estoy haciendo la simetría gauge y el campo que me permite hacer esta simetría gauge, el campo que tengo que introducir es precisamente la conexión de spin, vale. Fijaos que el campo gauge siempre tiene un índice vectorial más respecto al parámetro, vale, y como último elemento del algebra de Super Gravity tengo las transformaciones SUSI que están dadas por el operador por el operador que forma el spinor de Majorana, vale, esto tienen como parámetro el spinor que transforma para materializar las transformaciones locales, vale, y el campo gauge es precisamente el campo de rarito suido, vale, entonces, como eslogan, como idea de fondo, supergravedad es hacer gauge la el álforo de Pongkane, vale, la simetría del álforo de Pongkane. Vale, pues, simplemente un último comentario, vale, porque normalmente lo que nos preocupa, vale, o sea, una vez tenemos la teoría de supergravedad desarrollada, vale, entendida, que la podemos hacer y todo ese tipo de cuestiones, sobre todo, voy a hacer, o sea, lo que voy a hacer después es un comentario al respecto de otra supergravedad en más dimensiones que conecta mejor con la teoría de cuerdas, vale, pero la supergravedad, como dije el primer día, es muy importante en ciertas supergravedades como límites a bajas energías de teoría de cuerdas, vale, entonces, muchas veces en ese contexto se buscan soluciones a la teoría de supergravedad porque nos da, digamos, espaciotiempos en los cuales es consistente que vivan las cuerdas, vale, dicho así de manera muy rápida, vale, no me voy a meter más detalle en esto, quizás los cursos sobre teoría de cuerdas os estén contando un poco más al respecto de esto, pero normalmente buscamos soluciones a la teoría, vale, y buscamos lo que se llama soluciones clásicas, vale, y en estas soluciones normalmente se apagan los fermiones, vale, vale, esto es consistente, esto siempre lo podemos hacer porque pensad que los los fermiones, si son en una ecuación, si aparecen en una ecuación de movimiento, vale, imaginad que derivar esas ecuaciones en movimiento a partir de la ecuación, si os aparecen en una ecuación de movimiento bosónica tipo la de la ecuación de Einstein, vale, van a aparecer cuadráticamente como mínimo, vale, porque tenemos que contraer el psi barra con el psi para formar una cosa que me contraiga a los índices fermiones, vale, mientras que en sus ecuaciones de movimiento, vale, no podemos tener una ecuación de movimiento que sea, imagina, la ecuación de Dirac, vale, no podemos tener algo de este tipo acoplado a un campo bosónico, digamos, acoplado de alguna manera a algo bosónico, vale, esto no es consistente porque no tenemos ningún índice fermiónico de este lado, entonces, los fermiones en sus ecuaciones siempre van a aparecer mínimo linealmente, vale, eso quiere decir que si los apagamos, eso siempre es posible en las ecuaciones de movimiento, siempre podemos apagar todos los fermiones y buscar soluciones solo de la parte bosónica, vale, o sea, es consistente hacer esto. Y entonces, cuando decimos que buscamos soluciones clásicas, normalmente buscamos soluciones bosónicas, vale, o sea, que solo tengan campos bosónicos. Entonces, ¿qué sería buscar soluciones clásicas a a supergravedad n igual a 1 n igual a 4? Bueno, pues si miráis esta acción de aquí, vale, que es la que me construí para una vez puse todo en términos la conexión de la vechivita, si apago los fermiones, todo esto se me va, esto se me va también y lo único que me queda es la acción de gravedad habitual. Entonces, las soluciones clásicas a supergravedad n igual a 1 n igual a 4 son simplemente soluciones de la ecuación de Einstein de vacío, vale. De hecho, muchas veces lo que se hace es, dado que vamos a querer las acciones de supergravedad para esto, muchas veces lo que se hace es escribir solo la parte bosónica, por lo que dije ahora, vale, de que no los fermiones es consistente apagarlos y ya directamente solo ponemos la parte bosónica, los campos que son bosónicos y buscamos soluciones en los que estos campos estén encendidos, vale. Bueno, fue muy descriptiva esta incursión en la supergravedad n igual a 1 n igual a 4, hay alguna pregunta al respecto, si no, me voy a las 11 dimensiones que va a ser todavía más descriptiva, porque evidentemente hace ya bastante rato, ya ayer hablamos todo el tiempo en 4 dimensiones, entonces voy a tener que hacer descripción de muchos resultados, vale, sin justificaros mucho más para introducir la supergravedad en 11 dimensiones. Voy a revisar el chat, no va a ser, no, no, no. Bien, pues si no hay preguntas entonces vamos ya a lo que sí que es la última sección de este curso, vale, para esta última media hora, que es supergravedad n igual a 11. Vale. Aquí no lo voy a poner, pero voy a estar trabajando en n igual a 1, vale, solo con una supersimetría. Y parte del objetivo de introducir las 11 dimensiones es justificaros esto, porque eso lo pongo una supersimetría, vale. Entonces, ¿por qué n igual a 11 y n igual a 1? Vale, la primera cuestión es que es relativamente simple. Es una teoría relativamente simple, vale, y relativamente va entre comillas porque esto de simple no tiene nada, pero dentro de lo complicado que puede llegar a ser esto. Esta es relativamente sencilla. Vale, el segundo elemento es que n igual a 8 en d igual a 4, vale, la teoría con 8 de supersimetrías es en d igual a 4, que si recordáis, argumenté ayer que era la del máximo número de supersimetrías, vale, no podíamos tener n mayor que 8, puede obtenerse desde ella. Y esto, esta es en esencia la razón de que no podamos hacer más de n igual a 1 en 11 dimensiones, vale, porque si hiciésemos n igual a 2 en 11 dimensiones, al reducir a 4 dimensiones y permitirme que esto lo deje ahí y después si eso se me da tiempo hablo un poco más de esto de reducir, obtengo demasiadas supersimetrías y mi teoría no es consistente, vale, entonces el máximo número de supersimetrías que me puedo permitir en 11 dimensiones es en igual a 1 y de hecho no puedo subir en dimensión tampoco, si me voy a 12 dimensiones eso me daría una inconsistencia al reducir a 4 y, o sea, no podría considerar esa teoría en primer lugar, vale, entonces esta es la, digamos, la teoría máxima en términos de dimensiones y supersimetrías que puedo considerar, vale, para ver que estas dos teorías están relacionadas, en D igual a 11, si recordáis, los espinores de Majorana tenían 2 elevado a la parte entera de D medios componentes reales, vale, o sea que aquí estamos teniendo como 32, esto, o sea, 11 medios es en parte entera 5, vale, y 2 elevado a 5 es 32, estamos teniendo 32, 32 generadores fermiónicos, vale, 32 supercargas, vale, que por supercargas me refiero a generadores fermiónicos, pero esto es precisamente 4 por 8, vale, 4 son las componentes del Majorana en D igual a 4, y si yo pongo en D igual a 8, pues me salen 4 por 8, 32 supercargas, vale, entonces, esto, o sea, esto es una cuenta muy tonta, vale, pero esto nos da esperanzas de que quizás podemos relacionar la teoría N igual a 8 en D igual a 4 con la teoría N igual a 1 en D igual a 8, vale, porque las dos son teoría de 32 supercargas, vale, la última razón es que la supergravedad en 11 dimensiones, vale, es la base para lo que se conoce como la M-Theory, vale, que esto, bueno, yo no soy un gran experto en estas cuestiones, vale, pero creo que no me alejo mucho en decir que lo máximo que se conoce de esta teoría es su nombre, vale, esta es una teoría, una supuesta candidata, vale, supuesta candidata a unificar las teorías de supercuerdas, vale, que sabéis que las supercuerdas, o sea, las cuerdas con supersimetría, vale, viven en D igual a 10 dimensiones, bueno, pues hay una serie de argumentos basados en dualidades, que no me puedo meter aquí porque eso requeriría un curso de teoría de cuerdas, vale, que llevan a pensar que quizá esta teoría en 11 dimensiones llamada M-Theory, que no se sabe muy bien lo que es, pero que su límite clásico, digamos, a bajas energías, se debería comportar como N igual a 1 supergravedad en 11 dimensiones, vale, esa teoría sería como un marco en el que unificar las distintas teorías de cuerdas, vale, ya os digo, yo no soy gran experto en estas cuestiones más allá de la noción básica, vale, bueno, pues esta teoría, como os dije, solo la voy a presentar de una manera muy, muy descriptiva, vale, la razón de que no me puedo meter en detalle y que no puedo haceros la derivación con tanta calma es que básicamente me requeriría revisar todo lo que os conté de supersimetría, vale, porque la supersimetría la construimos y la estudiamos en D igual a 4, vale, muy brevemente, si me voy a D igual a 11, va a haber cambios, vale, va a haber cosas que cambien, en particular ya tengo muchas más supercargas, las representaciones funcionan de otra manera, vale, o sea, es complicado, entonces, no me puedo meter en tanto detalle, simplemente me tenéis que creer que el multipletria N igual a 1 con un gravitón, vale, vale, cuando empiezo desde el spin máximo 2 y hago el mismo juego que hice en 4 dimensiones, vale, me va a incluir los siguientes campos, me va a incluir una métrica, es decir, un campo, me va a incluir un campo bosónico que se organiza en la métrica, vale, me va a incluir un gravitino también, pero un gravitino 11 dimensional, vale, y me va a incluir un campo que es un campo con 3 índices, vale, es bosónico y es antisimétrico, es lo que se conoce como una tresforma, vale, para los que sabéis un poco de lenguaje de formas diferenciales, esto es una tresforma diferencial, de hecho, vale, la cosa es tan diferente en 11 dimensiones, para que os hagáis una idea, que la métrica en cuatro dimensiones, sabéis que parte de todo el juego que hice ayer era argumentar el tema este de que sabíamos que la métrica solo tenía que tener dos grados de libertad, sí, porque son las dos polarizaciones de los gravitones, igual que el campo con un índice de Maxwell, sabíamos que solo tenía que tener las dos polarizaciones de los fotones, solo había dos grados de libertad, bueno, pues al ir a más dimensiones esto cambia, vale, habría que estudiar representaciones del grupo de Poncarea y todos estos rollos para ver cómo funciona y la cuestión es que la métrica codifica 44 grados de libertad en 11 dimensiones, vale, el gravitino codifica 128 y la tresforma esta codifica 84, vale, de tal modo que si sumáis estos dos os dan también 128, vale, y aquí tenéis los mismos grados fermiónicos que los mismos grados de libertad bosónicos, vale, bien, pues la cuestión es que por sorprendente que parezca, vale, de una manera parecida a como se construía la, a como construimos la acción de n igual a 1 en n igual a 4, nos podemos construir una acción para supergravedad de n igual a 1 en 11 dimensiones, vale, a ver si no me digo con los números porque es un trabalenguco, o sea, y la acción tiene la siguiente pinta, empieza como siempre, vale, tenemos la parte de gravedad normal, tengo este término aquí que ahora os explico lo que es la F, vale, y luego tengo un término que es horrible, que tiene, el tensor de Levy-Chivita totalmente antisimétrico, vale, como 4 dimensiones, tenéis el que es 0, 1, 3, es 1, y luego las permutaciones lo van, te van cambiando el signo, vale, pues en 11 dimensiones tiene obviamente 11 índices, vale, lo cual hace esto horrible describirse, vale, y este, esto va contraído con dos ecos, y con una A, vale, y esto es solo la parte bosónica, vale, ahora tenemos otro montonazo de términos que se construyen a partir del gravitino, del campo fermiónico, que no los voy a escribir, vale, por lo que argumenté antes, como normalmente, al final, esto se va a utilizar para obtener soluciones clásicas, podemos apagar consistentemente los fermiones, vale, vale, entonces, de esta acción me queda por explicar que es esta F, vale, bueno, pues esta F es como una generalización de lo que, si recordáis en el campo de Maxwell, vale, teníamos un campo que era el campo Gage 1, el Amu, y luego teníamos su Field Strength, vale, que era el FM1 este, que era como la derivada antisimetrizada del campo, vale, pues aquí, esto es exactamente lo mismo, pero con un campo de tres índices que tenemos ahora, vale, de nuevo, para los que sabéis un poco de formas diferenciales, esto es una cuatro forma diferencial, vale, que es la derivada exterior de la tres forma que es el Amu, no Robles, el campo, vale, bueno, pues esto es la acción de supergravedad en once dimensiones, vale, no me preocupa, o sea, bueno, una idea de cómo, de la forma sí que está bien que la tengáis, vale, pero, pero bueno, tampoco es muy importante el dentario, simplemente unos comentarios que conceptualmente son de nuevo casi lo que más me interesa, vale, en esta acción hay supersimetría local, vale, y si en cuatro dimensiones esto era difícil de demostrar, aquí más, o sea, es tremendamente complicado, vale, supersimetría local me refiero a unas transformaciones como las que escribí antes, vale, de este tipo, vale, donde también tendríamos que dar una transformación para la tres forma y otra transformación para el gravity, no las voy a escribir porque son complicadas, vale, son muy complicadas, si queréis el detalle de esto está en el libro de supergravity de nuevo, pero no es, no es particularmente iluminador, vale, simplemente que es posible para esto, vale, un segundo comentario, el lenguaje natural para escribir esto son las formas, ya lo habréis notado por las veces que lo mencioné, vale, entonces si alguna vez queréis aprender esto en serio, aprended a trabajar con formas diferenciales previamente, vale, en el lenguaje de formas para los que lo conocéis, como dije antes, el campo F es una forma cuatro, es una cuatro forma, vale, que es la derivada exterior de las tres formas que es el amunumbrado este de aquí arriba, vale, y este campo pues sigue una ecuación que es como la de, o sea, tiene una identidad que es como la de, o sea, la identidad de Bianchi, vale, por el hecho de que la derivada exterior al cuadrado es cero, y bueno, siguen unas ecuaciones de movimiento, vale, que se pueden calcular a partir de la acción, pero, simplemente para que veáis que esta es la manera de, mejor para escribirlo, vale, el último término, este término de aquí, de la acción, vale, dejadme hacer así, pintar una línea, lo podría escribir en términos de formas diferenciales, de la siguiente manera que es mucho más sencilla, vale, como la integral del producto wedge entre las cuatro formas y el campo A, vale, y esto es lo que se conoce como una acción de ChertSign, vale, quizás escucharéis por ahí, por ahí adelante, vale, el tercer comentario es que hay una simetría gauge aquí, vale, de la misma manera que el campo de Maxwell, o sea, además de las que, de las del grupo de Juan Carré, vale, de las de la supergravedad, o sea, las de supergravedad, igual que el campo de Maxwell, cuando lo escribimos así, dado que solo nos aparece su derivada, podemos cambiarlo por una derivada, o sea, podemos cambiar a mu, a mu más la derivada de algo y en la field strength no cambia, vale, pues también podemos cambiar el campo a mu, no ro, vale, lo podemos cambiar añadiendo una derivada antisimetrizada, vale, y esta transformación nos deja el campo invariable. Entonces, tenemos una simetría gauge a mayores, vale, algunos se pueden preocupar por el hecho de que aquí aparece un campo a, vale, en la acción, entonces en principio este término no parece que sea impariano, bueno, pues todo con fabula para que lo sea, incluso si haces esta transformación, vale, lo mejor es verlo, la manera más fácil de verlo es en el lenguaje de formas diferenciales, vale, porque esta transformación gauge en el lenguaje de formas diferenciales lo podéis escribir así, vale, y entonces es muy sencillo ver que si hacéis ese cambio aquí en esta acción por la identidad de Bianchi os queda una derivada total y no cambia nada, vale, no voy a entrar en más detalles, pero aún con el término de Charles Simons, vale, esta acción es invariante vale, lo más relevante para este tipo de teorías de supergravedad normalmente, como decía, suelen ser las soluciones, vale, porque tienen que ver con las soluciones de teoría de cuerdas a bajas energías, entonces, en mi plan original yo quería hablar de soluciones un poco, vale, pero me di cuenta que no me iba a dar tiempo, tendría que haber apurado más los otros días, entonces, tenéis uno de los cursos que se llama Branas y dualidades, si no me equivoco, imagino que ahí quizás hablarán algo de soluciones de supergravedad, vale, si no, en todo caso, las soluciones más importantes a estas teorías de supergravedad son las, son las que se conocen como Branas, vale, y hay una buena referencia para esto, que al menos yo fue la que más consulté, supongo que las habrá también mejores, pero bueno, que es una tesis doctoral, vale, que está en, está gratuita en internet, se llama Brain Physics Inan Theory de Ricardo Arbulio, vale, en Archive la podéis, la podéis encontrar con la siguiente referencia, 98 07 171, vale, en particular, para soluciones lo más relevante es el capítulo 3, vale, es un tratamiento bastante detallado y con cuidado de las soluciones de Branas, las soluciones de Branas son unas soluciones en las cuales digamos que son como una generalización, hablando muy rápido, son como una generalización de los agujeros negros en los cuales los objetos están cargados bajo esta generalización del campo de Maxwell, que es el campo, vale, eso es la manera más rápida de decirlo, evidentemente es como si no dijera nada, porque hay que manejar un poco estas ideas para entenderlas bien, pero no, es como lo que digo no me va a dar, no me va a dar tiempo, vale, entonces, cuando estaba planteando la clase de hoy, decidí que una cosa que sí que quería hacer aquí un poco, no tanto porque sea muy relevante para el tema de supergravedad, sino porque es otro concepto que aparece con mucha frecuencia, vale, en este mundillo y que quizá merece la pena llegados a este punto que lo veáis, o sea, que se los comente con un poco de detalle, porque además hace conexión con esto, vale, es como funciona este tema de la reducción, vale, como hago para bajar las dimensiones y que me produce el hecho de bajar las dimensiones, vale, y eso es lo que se conoce como la reducción Calusa Klein, vale, vale, en concreto, el caso que interesa para aquí es que vamos a pasar de 11 dimensiones a 4, vale, pero yo lo voy a hacer, antes de nada voy a contar la idea general de manera más sencilla, vale, simplemente reduciendo una dimensión, vale, entonces hay alguna pregunta de todos los comentarios que ya está aquí y si me da tiempo ahora hablo 10 minutos de lo de la reducción dimensional y concluimos, vale, 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 parece que en el chat tampoco hay nada, bueno, si queréis, ya sabéis, si queréis en cualquier momento, vale, voy a contar brevemente un poco de esto de la reducción de Calusa Klein y cerramos el curso. Vale, pues el caso más sencillo que puedo hacer de reducción de Calusa Klein, vale, es el siguiente. Voy a considerar campos libres que viven en un universo en D más una dimensión, vale, con un D general y ese universo tiene pinta de ser el producto entre el espacio de Minkowski, vale, y un círculo, es decir, en cada punto tenéis que pensar que hay una dimensión extra que es un círculo, vale, que es, o sea, imaginad que D es igual a 4, pues tendríamos en cada punto tendríamos una circunstancia extra, vale, y voy a ver que cuando, si mi teoría completa vive en estas de más o menos dimensiones, vale, voy a ver cómo se lee la teoría si la quiero ver solo desde las de dimensiones como ignorando el efecto de este, o sea, cómo puedo ver el efecto de la existencia de este círculo desde las de dimensiones, vale, entonces, para no liarme voy a necesitar poner coordenadas con un poco de claridad aquí, vale, entonces voy a poner coordenadas x0, xd-1, en general, xmoo, vale, en el espacio y aquí voy a utilizar una coordenada y, vale, este círculo por cierto va a tener radio L, vale, va a tener un tamaño característico L, bueno, entonces, suponed que yo tengo un campo escalar con una cierta masa libre, en mi teoría en demás o las dimensiones, vale, entonces, se gobierna por esta ecuación de Klein-Gord. Esto lo puedo escribir en las dimensiones, simplemente le separo la derivada correspondiente a la última dimensión, ¿sí? Y lo escribo de este modo. Vale, como mi última, como mi dimensión extra es compacta, vale, cuando yo doy una vuelta al círculo, el campo tiene que volver a su mismo valor, ¿sí? Esto es una función periódica en la coordenada de periodo 2PL, ¿sí? Porque al dar vueltas en el círculo tiene que volver al mismo valor del campo por continuidad. Entonces, esto me permite hacer una expansión de Fourier en modos discretos, ¿sí? Porque esto es como, esto es una función periódica. Entonces, mi campo phi puede ser expandido en modos de Fourier del siguiente modo. Vale, donde estos campos de aquí solo me dependen de la X ahora y toda la dependencia en Y tiene que ir a sus factores exponenciales, ¿vale? Y esto es el modo de número de Fourier K en esta expansión, ¿vale? Pues ahora, si metéis esto en la ecuación, ¿vale? En esta ecuación que puse aquí arriba, veis que esta derivada de aquí para cada modo os va a bajar K, ¿vale? Y al final, la ecuación para cada modo tiene la siguiente pinta. Vale, entonces, es como que tengo una torre infinita de modos cuando lo veo en D-Dimensiones, ¿vale? Porque cada, cada, estos campos, estos modos, recordad que solo viven en las D-Dimensiones, tengo una torre infinita de modos, ¿vale? Con masas, que son las que tenía el campo en D-Dimensiones, ¿vale? Más un factor que depende de la K del modo. Es decir, el modo menos masivo va a ser el K igual a cero. Y todos los modos con K no nulo, hacia arriba, tienen cada vez más masas, ¿vale? Además, en particular, si él es muy pequeña, fijaos que los modos se mueven muy masivos, ¿vale? Entonces, si solo puedo conseguir excitaciones a bajas energías, si trabajo bajas energías, es como que ni siquiera me entero de la existencia de estos modos. Porque el único que voy a ser capaz de excitar es el que tenía el de la masa original siempre que esa masa no sea muy alta. Vale, imaginaros en particular que el campo tiene masa nula. Si el campo tiene masa nula, si esto es un cero, ¿vale? El modo con K igual a cero pues tiene masa nula de D-Dimensiones también. Pero los modos con mayores K tienen masas cada vez mayores, en particular, si uno partido D por L, o sea, si L es muy pequeño, uno partido por L, es muy grande y necesito mucha energía para excitarlo. Vale. Entonces, la idea es que los modos, o sea, un campo en D más una Dimensiones, mira, hay 500 modos en D, pero solo uno puede mantenerse poco masivo, ¿vale? Los demás toman mucha masa. Bueno, pues este proceso, ¿vale? De expandir en modos de Fourier y tal, se puede hacer con campos con índices también, ¿vale? Y la expansión aquí es más sutil porque digamos que distintos índices se me comportan de manera distinta cuando reduzco, ¿vale? Entonces, en particular, vamos a pensar que tengo un campo que es un campo vectorial, ¿vale? Voy a daros el resultado final porque no tengo tiempo, o sea, me llevaría otros 10 minutos a hacer la expansión y no quiero perder el tiempo en hacer la expansión de Fourier, ¿vale? El proceso es exactamente igual que este. El proceso es simplemente hacer una expansión de este tipo y analizar lo que ocurre aquí. Pero como esto es un campo games, ¿vale? Es un poco más sutil el proceso. Pero el resultado final es el siguiente. Los modos con K distinto de cero, ¿vale? Les pasa lo mismo que cuando hago la expansión de Fourier, les pasa lo mismo que me ocurría antes. O bien son masivos, ¿vale? Vale, o son games. O sea, no son físicos esos modos, ¿vale? Y con K igual a cero tengo dos tipos de modos, ¿vale? Tengo el que tiene, fijaros que ahora aquí tengo un índice, sí, este índice puede ser, o puede ser o de las coordenadas X mu, puede ser a mu o puede ser el y. Sí, el de la última coordenada. Entonces, el AY con K igual a cero, ¿vale? Que esto es un campo viviendo en las dimensiones, solo. Esto se comporta como un campo gates. Perdón, estoy diciéndolo al revés. Esto se comporta, como no tiene índice vectorial, fijaos que aquí no hay un índice vectorial, así, esto no se puede comportar como un vector en D dimensiones porque no hay un índice vectorial. Entonces, esto se me comporta como un escalar en D dimensiones. Mientras que los otros se comportan como un campo gates en D dimensiones, ¿vale? Entonces, de un campo vectorial en D más una dimensiones, al reducir a D, me aparecen o modos masivos, ¿vale? O me aparecen modos sin masa que se comportan como un escalar, el que tiene la pata, el índice, en la Y, y el que tiene el índice en la Mu, se me comporta como un campo gates en D dimensiones, ¿vale? Bueno, pues los fermiones funcionan de una manera parecida, pero más complicados, ¿vale? Al reducir, obtenemos solo una de las K, se nos mantiene en la misma masa, en particular, si no tenía masa, sigue siendo sin masa, ¿vale? Y los otros modos se nos vuelven masivos con masa K cuadrado entre L cuadrado, y esta idea funciona en general, ¿vale? Si hacemos una reducción, ¿vale? Suponed que tenemos un espacio con D' dimensiones que son D más una D pequeñita, ¿vale? Y estas D dimensiones son compactas, ¿vale? En particular, vamos a suponer que nuestra variedad en D' dimensiones es una variedad en D dimensiones, por un toro, ¿vale? En D pequeñita. Un toro quiere decir que es como que tenemos en estas dimensiones tenemos un círculo en cada una de las dimensiones, ¿vale? Bueno, pues cuando hacemos una reducción dimensional, ¿vale? Lo que hacemos es el proceso anterior de Calusa Klein, de expandir los modos de Furiar y todas esas cuestiones, ¿vale? y luego descartamos los modos masivos, ¿vale? Porque no son visibles a bajas energías, ¿vale? Si suponemos que las dimensiones extras son pequeñitas, a bajas energías no podemos ver esos modos, no somos capaces de excitar, ¿vale? Por lo que, por el ejemplo, o sea, es el mismo fenómeno que veíamos en el caso de Campos Calara. ¿Vale? Por cierto, un comentario, aquí estoy haciendo una, estoy tomando como las dimensiones compactas un toro, ¿vale? Pero este procedimiento se puede hacer mucho, mucho más en general, ¿vale? Quizá haya sido hablar de los caravillados y todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Son diferentes maneras de hacer este proceso de compactificación, ¿vale? Pero no me quiero, no me quiero meter en esas historias. Entonces, brevemente, solo como último resultado del curso. Voy a hacer esquemáticamente la reducción desde D igual a 11 supergravedad, ¿vale? Y nos vamos a ir a la teoría que os dije que nos aparecía en cuatro dimensiones que era N igual a 8. ¿Vale? Entonces, en D igual a 11 voy a utilizar coordenadas M, N, etcétera. Vale, tengo que diferenciar cuando estoy en coordenadas del espacio total. Cuando estoy en D igual a 4 voy a utilizar MUNU, etcétera. ¿Vale? Y las otras siete dimensiones extra. Vale, voy a utilizar coordenadas I, J, K, etcétera. Vale, entonces, ¿cómo funciona esta reducción? Pues, por ejemplo, la métrica. Lo que ocurre con la métrica es lo siguiente, ¿vale? La métrica nos produce, cuando tenemos los dos índices viviendo en las cuatro dimensiones, ¿vale? Cuando son índices de cuatro dimensiones, estas componentes con el K igual a cero, nos dan la métrica, ¿vale? De cuatro dimensiones. Cuando tenemos un índice viviendo en cuatro dimensiones y el otro en una de las siete compactas, ¿vale? Esto nos da un vector en cuatro dimensiones, ¿vale? porque tiene un índice que nos da un vector por cada uno de los valores que puede tomar el I, que son siete, porque tengo siete dimensiones, así como lo que típica. Entonces, esto me da siete vectores, ¿vale? Siete campos vectoriales. Y cuando tengo, cuando tengo las dos patas en una de las dimensiones compactas, ¿vale? Cuando tengo aquí I y J, bueno, esto es una matriz siete por siete, ¿vale? Y cada uno de esos elementos, es una matriz siete por siete simétrica, ¿vale? Entonces, cada uno de esos elementos me comporta como un escalar, ¿vale? Si calculáis cuántos elementos independientes tiene una matriz siete por siete simétrica, eso es siete por ocho entre dos, ¿vale? Que son veintiocho. Son siete por ocho entre dos, que son veintiocho escalares. Vale, si hacemos el mismo juego con el gravitino, ¿vale? De nuevo, estoy queriendo reducir fermiones, que ya digo que no lo voy a hacer en detalle, porque es más enrevesado, ¿vale? Si el índice vectorial nos vive en las cuatro dimensiones, esto nos da lugar a ocho gravitinos, ¿vale? ¿Por qué ocho? Porque pensad que el gravitino aquí, el índice que me estoy comiendo, el índice de mayorana, tiene cuatro componentes, ¿vale? En cuatro dimensiones. Mientras que este índice aquí, en once dimensiones, tiene treinta y dos componentes. Vale, es el cálculo que hice al principio. Entonces, realmente, estos treinta y dos componentes, podéis ver que se agrupan en ocho grupos de cuatro que dan lugar a ocho gravitinos, ¿vale? Y cuando tenéis el índice de abajo, cuando tenéis el índice de abajo, en las dimensiones compactas, ¿vale? Esto es más difícil de contar, pero básicamente, nos da cincuenta y seis, bueno, no es tan difícil, ¿vale? Porque aquí tenéis siete componentes distintas, ¿vale? En el índice de abajo y recordad que cada fermión de mayorana tiene cuatro componentes aquí, pero como hay treinta y dos, esos treinta y dos se nos agrupan en ocho grupos de cuatro, ¿vale? Entonces aquí hay siete por ocho, cincuenta y seis mayoranas. Y ya, la última reducción es la del campo con tres índices, ¿vale? Y esta reducción puede hacerse con un índice en cuatro dimensiones y los otros dos. Todo esto es con K igual a cero, ¿vale? No estoy escribiendo lo de K igual a cero ya. en los otros dos, en las direcciones compactas, ¿vale? Podéis contar cuántos de estos hay, cuántas maneras tengo de tomar dos índices de manera antisimétrica, ¿vale? Eso son 21 vectores. Vale, podéis hacer todas las componentes en las direcciones compactas, entonces esto van a ser escalares, ¿vale? Podéis contar cuántas maneras tengo de tomar teniendo siete direcciones compactas, tres índices antisimétricos, ¿vale? Esto me da 35 escalares. Y si tomáis dos índices en las direcciones de cuatro dimensiones o uno de los compactos, ¿vale? Esto me da siete escalares. En principio podríais pensar que esto no son escalares, sí, porque tienen dos índices ante igual a cuatro. Son dos índices antisimétricos. Esto es una historia un poco complicada de contar ahora y más en los dos minutos que me quedan, pero básicamente cuando tenéis un campo con dos índices antisimétricos en cuatro dimensiones, eso es equivalente a la escalares. Una propiedad de las formas diferenciales. Bueno, en resumen, esto parece numerología, ¿vale? Acabo de escribir números aquí sin mucho sentido, no quería, es un poco feo acabar el curso de esta manera, sí, escribiendo números un poco sin tonizón, pero el resumen es que, no sé si el otro día lo escribí, creo que sí, si miráis el contenido de la teoría n igual a 8, ¿vale? En cuatro dimensiones, ¿vale? Esto suma exactamente al contenido de la teoría n igual a 8 n igual a 4, ¿vale? Tenéis una métrica, tenéis los ocho gravitinos, ¿vale? Tenéis los veintiocho campos de spin 1 que sale de estos siete vectores y estos otros veintiuno de aquí, ¿vale? Tenéis los cincuenta y seis campos de spin 1 medio que son los mayoranas estos y tenéis los setenta escalares que sale de sumar todos los canales que estoy escribiendo, no, perdón, estos y estos, ¿vale? Eso es exactamente el contenido de la teoría n igual a 8 n igual a 4, ¿vale? Cuando estábamos estudiando supergravedad. Entonces, esta es la manera en la cual d igual a 11 supergravedad se reduce con una sola supersimetría, ¿vale? Se reduce a n igual a 8 en d igual a 4. Y como no podemos tener más de n igual a 8 en d igual a 4, esto es el máximo, esta es la máxima dimensión en la que podemos hacer de supergravedad. Vale, lo dicho, hoy fue un último día un poco descriptivo de más, sobre todo esta parte final, ¿vale? Pero como mínimo, 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 quería que hubieras escuchado esto, ¿vale? Me quedo en el tintero hablar de supergravedad en 10 dimensiones que es importante para la teoría de cuerdas, ¿vale? La supergravedad tipo 2A y tipo 2B, confío en que eso os lo cuente en los cursos de, un poco por encima de los cursos de cuerdas. Me quedo también hablar de lo de soluciones, os di la referencia a esta, ¿vale? de Argurio y, bueno, espero que como mínimo hayáis llevado una idea, un poco un overview, una visión un poco general, ¿vale? De que eso es supergravedad. Obviamente, fue lo que dice el primer día, ¿vale? Entender en detalle estas cuestiones requiere que se necesiten las manos y mucho, porque son cuentas complicadas. Entonces, eso ya depende de la paciencia, las ganas y lo que os haya gustado a cada uno, ¿vale? Entonces, nada, muchas gracias, un placer haber dado este curso. Muchas gracias, vamos a agradecerle a Alejandro, si quieren, destapen sus micrófonos. Bueno, me olvida de decir que evidentemente si hay alguna pregunta así ahora final, yo si no tenéis prisa me voy a enfocar 10 minutos sin ningún problema contestando preguntas en caso de que no haya quedado claro algo de eso. Ok, sí chicos, pues sí, ahora es la oportunidad, las preguntas. Ya llegó una pregunta ahí en el chat, Alejandro. Sí, la reducción dimensional del cloud outline es el único método que hay para realizar reproducciones dimensionales. Si te digo la verdad, yo no soy nada experto en esta cuestión de reducciones dimensionales, ¿vale? Esto lo hace mucho la gente que hace cosas más de string theory puras, sobre todo de fenomenología de string theory, porque vía esta reducción dimensional en teoría de cuerdas, es como puedes obtener, es como teóricamente podrías extraer a partir de la teoría de cuerdas los modelos que aparecerían en nuestro cuatro dimensiones. ¿Vale? No sé exactamente cómo funcionan los términos técnicos, la idea de fondo es siempre la misma, es como que tienes una variedad que es la de cuatro, suponte que quieres reducir a cuatro dimensiones, ¿vale? Tienes la variedad de cuatro dimensiones a la que quieres llegar al final y luego tienes otro factor de tu variedad, ¿vale? Otro, digamos que tienes como una parte compacta que es la que tratas de eliminar vía procedimientos de este tipo, ¿vale? Y ver qué física se ve en la variedad de cuatro dimensiones. Están todas estas ideas de los Carabillau Manifolds y todo ese tipo de historias que son como las maneras en las que uno puede hacer esta compactificación, ¿vale? Yo soy completamente sincero, de eso nunca, la verdad, nunca lo vi en detalle ni tengo muchas ideas al respecto. Pero hay toda una tecnología potente para todo esto, ¿vale? Hay mucha gente que se dedica a trabajar en estas cuestiones. Y dependiendo de cómo reduzcas, o sea, lo que sí que es cierto es que dependiendo de cómo reduzcas, la teoría en la dimensión reducida va a tener unas propiedades distintas, ¿vale? Por eso encontrar una reducción en la que la teoría en cuatro dimensiones se parezca, pues por ejemplo, en nuestro modelo estándar sería algo muy interesante. Muchas gracias. Aquí tienes otra pregunta en el chat. ¿Cómo se ven las ecuaciones de las branas? Sí. O sea, las branas, como decía, son soluciones a esta teoría. Por ejemplo, pensar branas en D igual a 11, ¿vale? En supergradar D igual a 11 que fue la que vimos. De aquí, de la parte, se considera solo la parte bosónica, ¿vale? Y entonces lo que ocurre es que la parte de la métrica nos da unas ecuaciones que son como las ecuaciones de Einstein acopladas a este campo F, ¿vale? La manera más sencilla de pensarlo es como si queréis el caso más sencillo siendo un poco animal, ¿vale? Porque no es exactamente así, pero lo voy a decir de manera gráfica para que lo podáis ver. Es como si piensas en gravedad en cuatro dimensiones en la que estás acostumbrado, acoplada con un campo de Maxwell, ¿vale? Con un campo electromagnético. Las ecuaciones que te salen son las ecuaciones de Einstein acopladas a un T-Munú, que es el T-Munú electromagnético y por otro lado tienes las ecuaciones de Maxwell. Entonces tú puedes buscar ahí soluciones cargadas y el agujero negro de Reiser-Nonstrom es la solución cargada. Es una solución en la que tienes un horizonte, sí, y tienes una carga global dentro de esa solución, ¿vale? Pues las branas serían como una generalización de esto a más dimensiones y a campos que no son exactamente el de Maxwell porque son formas de otro grado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en supergravedad en once dimensiones tienes la tres forma esta. Pues buscas soluciones cargadas respecto a este campo, ¿vale? No sé si soy capaz de resumirlo mucho mejor, o sea, una respuesta a una pregunta un poco rápida, ¿vale? Si tienes curiosidad por esto, sí que recomiendo que de eches un vistazo a esta referencia, ¿vale? Porque, o sea, tengo una... Lo cuenta además no era bastante sencilla, es muy fácil seguirlo, ¿vale? Eso está divertido, en según qué momentos. A partes más técnicas no, pero está muy bien contado, ¿vale? Entonces, ahí puedes ver cómo aparecen, cuáles son, cómo aparecen estas branas, qué formación, pero son como generalizaciones. La manera más fácil de pensarlo, y lo que yo tengo muchas veces en la cabeza cuando he hecho todo esto, es que son como generalizaciones de la solución del agujero negro cargado, ¿vale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, nada, si no hay más preguntas, reitero los agradecimientos por participar en el curso, y mañana intentaré revisar el Slack, porque sí que es verdad que hasta hoy no me había, o sea, no sé por qué no me aprecié el canal este del curso de supergravedad, ¿vale? Entonces, mañana echaré un vistazo, y quizás si no se me olvida, que tengo unas cuantas cosas en la cabeza últimamente, pero si no se me olvida, a ver si pongo también una referencia a la pregunta esta que había quedado colgada el primer día respecto de lo de las simetrías globales en gravedad cuántica y tal, y nada, cualquier duda que tengáis, intentaré revisar el Slack, ¿vale? O, bueno, incluso si tenéis alguna duda respecto a esto, me podéis escribir al correo, que fue algo que no di el primer día, que eso es una cosa que debería haber hecho, pero mi dirección de correo electrónico, vale, es Alejandro Vilar, punto López, arroba usc punto es, vale, entonces si tenéis cualquier otra pregunta que me queráis consultar, me la podéis enviar, me la podéis enviar aquí al correo, ¿vale? Muy bien, ¿alguna otra pregunta por ahora o no? O sea, Alejandro, yo te voy a preguntar algo de tu trabajo, o sea, que tú empleas súper gravedad para tu trabajo, ¿no? nos puedes contar de estas T-dualidades que tú has usado, o sea, vi ahí un poco leyendo que esto es T-dualidad más allá de teoría de cuerdas, ¿cómo es eso? Sí, claro, bueno, o sea, la historia es que hay una teoría que, o sea, hay una manera de formular la súper gravedad en un lenguaje que incluye la T-dualidad como de manera natural, ¿no? Que es lo que se conoce como Double-Fill Theory, que es como que dobla su espacio y la T-duality se hace manifiesta de esa forma. Entonces, las acciones de súper gravedad a primer orden, digamos, las que te vendrían de la teoría de cuerdas a un loop, de calcular la función beta a un loop, por ejemplo, las puedes escribir en ese formalismo de manera muy natural, ¿no? Pero entonces te puedes preguntar qué ocurre si quieres meter las siguientes correcciones alfa prima dentro de ese mecanismo. Y en vez de pensar en extraer las correcciones alfa prima a partir de la teoría de cuerdas, puedes pensar, ¿puedo utilizar la simetría de T-duality que está implementada en este formalismo de Double-Fill Theory de manera natural que me aparece a primer orden? ¿Puedo pensar en qué tipos de términos de correcciones de siguiente orden puedo meter que respeten esa simetría? Y lo que te encuentras es que obtienes unas teorías que para ciertos, si entiendes una teoría con dos parámetros y para ciertos valores de esos parámetros las acciones son las de teoría de cuerdas a bajas energías, pero es más general. O sea, digamos que el solo imponerte T-duality te permite tener más teorías que respetan la simetría desde el punto de vista de la acción efectiva a bajas energías. Obviamente, esto es difícil de interpretar desde una teoría que fuera una teórica de un teórico sigma model porque el sigma model solo lo tienes para las teorías de cuerdas. O sea, la idea de que la T-duality te cambia los momentos, el quantum number del momento con el del winding y todo este tipo de cosas, si no tienes una teoría de cuerdas no lo puedes interpretar así, pero a nivel de la acción de bajas energías la equivalencia está entre de manera muy rápida. La equivalencia entre una dimensión compacta de radio R y de radio 1 partido por R, estas teorías la implementan más allá de para algunos valores que no son los de la teoría de cuerdas. Ok. Interesante. O sea, solo desde la perspectiva de las acciones de bajas energías, si quieres. No pretende ser nada tan provocativo como decir que hay un sigma model que no sería de cuerdas y que tiene alguna 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 cosa que se llame T-duality. Ok. Pero este dualidad, pues sí, en una súper gravedad. Claro. Ok. Gracias, chicos. Última oportunidad por ahora. Bueno, no última porque Alejandro dijo que iba a revisar el Slack. pues, a ver, voy a mirar. No. Parece que no. Ok. O sea, nos puedes mandar las últimas versiones de las notas. O sea, la versión de ayer fue hasta donde te quedaste ayer, ¿no? Lo que subimos ya de ayer. Sí, sí, sí. Correcto, sí. Sí, pues, sí, envío esto. ¿Te importa si las envío mañana por la mañana? No, no hay problema. Sí, no, hay el que las quería para que pudieran ver antes de hoy, pero sí, está bien mañana, yo creo. Vale, pues, nada, mañana por la mañana cuando estéis durmiendo por ese lado del océano Atlántico, ya os las envío al correo y luego ya las colgáis vosotros. Vale. Ok. Muchísimas gracias por participar. yo creo que vamos de nuevo a destapar nuestros micrófonos y agradecerle a Alejandro por estas bonitas lectures. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias de nuevo. Nada, gracias a vosotros y espero en un futuro, ojalá poder participar en una sesión de la escuela esta, pero presencial. Sí, ojalá que sí. Bueno, ya te comprometiste. Muy bien. Para la próxima edición te decimos. Bueno. Nada, muchas gracias. Un saludo a todos. Vale. Gracias. Saludos. Gracias. Mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.